SHOW DE IMPACTO paycheck, 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 bailando así bailando esta tabaña bullpen SHOW DE IMPACTO SURPRISES Una cosa loca, con el nariz yo cirón No hay golpes de la cancota ¡Hey! Me gusta Chapeta, chọn y portaga Me escucha Chapeta, loco me queda ¡Huerte, huerte, 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 huerte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuerza! ¡Salta, son míos, mi son! No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Partísima! ¡Suscríbete! ¡erapéatización para ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! Show de impacto